La policía de Arecibo solicita ayuda de la ciudadanía para localizar a dos jóvenes reportadas como desaparecida. El agente Edwin Calderón Torres de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de dos jóvenes, Maribel Nicole Picard, 18 años y Joyce Marie Rivera López de 19 años que fueron reportadas como desaparecidas por una trabajadora social del departamento de la familia pues están bajo la custodia de la agencia. Calderón Torres explicó mediante declaraciones escritas que Picard y Rivera López fueron vistas por última vez en los predios de la NUC University en Manatí en donde la encargada de las jóvenes las dejó en la mañana de ayer miércoles. Picard y Rivera López no estaban en la institución universitaria cuando la encargada fue a recogerlas y de momento se desconoce su paradero. Picard y Rivera López viven en una residencia del área de Manatí administrada por el departamento de la familia añadió Calderón Torres. Picard fue descrita como trigueña de 5 pies y 5 pulgadas de estatura con un peso de unas 140 libras con pelo color rojo y ojos marrones. Rivera López mide 5 pies con 4 pulgadas con un peso estimado de 135 libras con pelo color vino, ojos marrones y con lunares en la cara. Posee además dos pantallas en el área de la nariz.